... Regresamos a las noticias y atención, millonarias multas se vendrán sobre los ahorradores que simulando inversiones a través de Interbolsa sacaron sus capitales hacia paraísos fiscales sin declararlos en Colombia. El anuncio fue hecho por el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quien dijo que esta conducta que es penal en otros países no lo es aquí, pero esto no evitará que sobre estos evasores caiga la mirada escrutadora de la entidad. Tras conocerse que Interbolsa estaría evadiendo impuestos al colocar capitales de sus ahorradores en paraísos fiscales fuera del país, la DIAN anunció que no será la entidad la investigada, sino los colombianos que no declararon sus capitales en Colombia. Son patrimonios probablemente no declarados y rentas sobre esos patrimonios no declarados que tienen problemas de inexactitud en las declaraciones y los intereses de mora y sanciones respectivos. Y las multas serán por montos muy importantes. Usted tiene 33% por comparación patrimonial, todo patrimonio no declarado es un 33% del patrimonio no declarado, más la inexactitud de las declaraciones que no estén en firme, más los intereses, más la sanción del 160% de la inexactitud. Quizás sea uno de los pocos negocios por los cuales serán los ahorradores los castigados y no Interbolsa.